Fíjate que estaba viendo el resumen y qué mentirosos son los resúmenes, porque cómo tuvo oportunidades Nashville de anotar en este partido. La verdad que les anularon un par de gols, uno por ahí, no sé si fueron uno o dos, pero tuvieron muchas llegadas, no pudieron convertir, les faltó contundencia cuando el partido todo estaba 2 a 0 y el tercer gol que cae ya cerca del final, pues ya casi mata la llave, porque habían quedado 2 a 2 en la ida, cuentan los goles de visitante, pero a mí me parece que este equipo del Inter, sí estamos con Messi, que por cierto se fue sustituido y se fue levemente lesionado, dijo el Tata que lo van a revisar, lo van a evaluar el día de hoy para saber qué tan grave es, probablemente no juegue el fin de semana y ya sería una baja importante. Y lo de Luis Suárez que hay que mencionarlo, yo ya no le creo que esté mal de la rodilla a Luis, la verdad, porque a donde va hace goles, sigue haciendo goles, se quita, es un espectáculo verlo jugar, la verdad que de verdad, no sé cuánto tiempo nos quede más, y como repito, es una temporada muy larga esta, ¿no? La de la MLS, pero qué placer es ver jugar a Suárez y qué bueno que avanzan, ¿eh? Y esperar ahora a Monterrey o a Cincinnati, que va a estar lindo, si es Monterrey, va a estar muy lindo esa ya. Bueno, John, parece que lo del deseo de Naptail ya no está tan... ¿Cómo? ¿No era deseo mío? El deseo de Naptail ya no está tan... A ver, yo sé que él es Messi, yo sé que él es Messi hasta la muerte. La semana pasada yo lo único que dije, yo lo único que dije es eso, que si pasaba a Inter y si pasaba a Monterrey y se iban a enfrentar, eso fue lo único que dije, bueno, ahora le toca a Rayados de Monterrey. ¿Cómo cambian las versiones de un día a otro? Estaba enamorado de Messi, ojalá avance el Inter, quiero que avance Messi y todo, y ahora la cambió. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.